Música Estamos en Apalodado, ni Dios lo quita y estamos en la recta final de las campañas políticas y en esta pasarela que le estamos llevando a cabo con los candidatos me trasladé al municipio de Humán porque fíjense que hubo un evento, hubo un cierre que vaya que es un cierre que desde hace mucho no se veía en Humán y esto pues le puedo decir que el actor de ese día y que quien ha convocado y quien ha tenido esa respuesta de la gente por las propuestas y por la campaña de contacto directo que ha estado llevando a cabo es el doctor Gaspar Ventura a quien le agradezco un tiempito de su agenda para poder platicar ¿Cómo estás amigo? Hola, ¿qué tal Edwin? Como siempre, muchas gracias por abrirnos este espacio de dialogar, de platicar y efectivamente estamos ya en la recta final, muy contentos, muy felices pero sobre todo agradecidos con esa gente que nos ha respaldado el proyecto y lo más importante, la gente que se ha sumado y que está confiando en que hoy Humán estará en buenas manos y sobre todo que vamos a llevarlos con rumbo al progreso que siempre han querido Definitivamente, y mira que a mí me ha tocado ver varias campañas políticas pero ayer la respuesta de la gente mostraba ese respaldo hacia ti esa candidatura que ha logrado animar, pero sobre todo que la gente te demostrara su apoyo y esto es importante porque tú has hecho a lo largo de todos estos dos meses de campaña mucho trabajo, mucha caminata, varios recorridos, inclusive en todas las comisarías pero lo más importante, que es lo que queremos ahorita resaltar las propuestas que estás llevando, que estás comprometiéndote a realizar porque para quienes no te conocen y esta trayectoria que tú has tenido como servidor público creo que esto va a hablar bien de ti, de que los trabajos que has desempeñado los has desempeñado bien y has rendido buenos resultados y eso es lo que la gente hoy espera de ti así es que hoy, esas propuestas, ¿cuáles son? ¿qué es lo que tú piensas llevar a un segundo escaño a UMAM? Mira, UMAM hoy no puede quedarse estancado hoy UMAM tiene que salir adelante quiero dejar en claro que hoy estamos marcando una diferencia una diferencia de que nosotros no hay continuidad nosotros vamos por escribir una nueva historia en el municipio de UMAM con toda la gente yo quiero gobernar cercano a la gente y con la gente las propuestas que hoy presentamos y hemos estado llevando y que le agradezco a la gente que me hayan permitido escucharlas desde sus hogares y ahora sí que en todos esos espacios, foros que tuvimos son propuestas que hoy necesita primero que nada, haremos la inversión más grande en infraestructura carretera con calles nuevas, pero además la atención 24-7 para que la gente hoy no sufra en lo que tanto, tanto llora hoy UMAM que son esos baches que atraviesan donde los peatones y los vehículos se ven afectados, basta de eso y me preguntaban oye Venturi, ¿cómo vas a hacer esa inversión? con el elemento esencial, honestidad y trabajando que cada recurso que está en el ayuntamiento cada peso, hoy se vaya en los ciudadanos muy importante también mencionar el tema de la seguridad pública muchos fraccionamientos y comisarías y colonias me han comentado el tema de la seguridad vamos por esas alarmas vecinales, vamos también a duplicar el número de elementos pero no solo es duplicarlo, sino hay que capacitarlos y como sabes Edwin, mi tema esencial es la educación y yo creo que por allá nos vamos a enfocar muchísimo en el tema de la policía una policía no solo educada y capacitada, sino cercana a la gente y no sea una policía de miedo ahora, vamos con esas propuestas que tanto hoy necesita nuestro municipio que más que ser grandes propuestas, son la emergencia de nuestro municipio la digitalización y la conectividad en todas las comisarías, en todos los fraccionamientos porque a mí sí me preocupa la educación, pero sobre todo me preocupa la modernidad de nuestro municipio y hoy quiero que los jóvenes de comisarías, la gente de fraccionamientos estén conectados los 365 días del año pero que además tengan esa conectividad que les permita para sus tareas, para sus trabajos y que sea una conectividad eficiente hoy tenemos esa gran propuesta y va a ser una realidad y va a ser una realidad porque sabemos cómo hacerlo luego entonces también tenemos el proyecto de hacer la casa del abuelo una casa donde los adultos mayores se encuentren y tengan esas grandes oportunidades con el corredor industrial, no solo de participar en una cuestión de salud sino también apoyarlos a que puedan tener una chamba porque muchos adultos mayores me han dicho a mí me gustaría seguir activo, entonces tenemos este corredor vamos a ser amigos de las empresas, aliados de las empresas para que juntos demos esas oportunidades en la casa del abuelo es muy importante también comentarte Edwin que otra de las propuestas es la casa de la mujer humanense esa casa de la mujer humanense donde todas las mujeres especialmente las mujeres madres solteras pues tengan esta gran y maravillosa oportunidad que es atender a la mujer pero no solo en base a cursos sino en base a capacitaciones que les permitan tener un trabajo que les permitan el autoempleo inclusive guiarlas para abrir sus sueños si tienen algún negocio hoy es claro que el municipio de Humán atraviesa por una situación donde necesitamos rescatar la ciudad de los buenos vecinos vecinos que practiquen deporte, vecinos que practiquen alguna cultura algo de cultura y creo que hoy vamos a dejar de ser solo una dirección y vamos a pasar a ser el centro para la cultura y las artes donde estén integrados todos los talentos humanenses porque hoy yo quiero potencializar el talento humanense en algún momento fui director de la casa de la cultura la cuarta mejor de todo el estado regresaremos nuevamente que esa casa de la cultura esté en los ojos de todo Yucatán y por qué no decirlo, de todo México y también es importante mencionarte que en el caso del deporte yo quiero dejar la dirección para pasar a ser la casa del deportista humanense y la casa del deportista humanense es para que en cada comisaría en cada fraccionamiento pues estén dando estos resultados tan buenos de pasar una tarde y ver en todo momento a los jóvenes a los niños, a las mujeres, a todo aquel que quiera hacer deporte que tenga ese espacio donde pueda estar haciendo y practicando deporte es muy importante que muchos me han dicho Venturita, hoy mucha gente que juega en la política cuando llega a ganar se olvida y ya no vuelve Venturita propone los consejos de participación ciudadana los consejos de participación ciudadana tendrán dos funciones el presidente será el presidente de los consejos de participación ciudadana lo primero será que ustedes vuelvan a ver a su presidente pero además de eso que el presidente les informe qué programas hay en el municipio y qué programas hay para la gente porque muchas veces te dicen no le llega a la gente los apoyos le llega a los mismos de siempre hoy van a tener un presidente que te informe cuáles son los apoyos y cómo puedes acceder a esos apoyos además de eso me van a ayudar a gobernar ¿por qué me van a ayudar a gobernar? porque ustedes me van a guiar de cómo está trabajando el ayuntamiento con mis directores para que hoy ya no hayan directores flojos sino comprometidos con un trabajo con los ciudadanos hoy estoy muy contento Edwin porque además de eso, de los consejos y de cada una de las propuestas que te he venido platicando y diciendo te puedo hablar pero a Humán le vamos a dar 10 de 10 soy maestro de profesión y lo que yo quiero es una ciudad verdadera una ciudad digna que le permita a los humanenses tener hoy la confianza en su presidente pero sobre todo la confianza en que va a haber por primera vez en la historia un consejo de participación para la transparencia ese consejo para la participación y la transparencia va a ser de vital importancia para que los ciudadanos que quieran conformar estén este consejo estén seguros y garanticen que hoy cada peso se irá en servicios públicos municipales en avance para la ciudadanía ya basta de corrupción es momento de ponernos en acción pero con una acción nacional de buenos resultados Edwin y creo que estas propuestas y el compromiso pero además el fervor que tú tienes para hacerlo creo que esto lo ha visto la gente y se ha reflejado tienes una campaña exitosa que hoy prácticamente se podría decir que casi la has ganado se falta la elección pero además lo más importante esto genera encor genera envidias y también guerras sucias sin embargo te vemos con el semblante contento como que sí le das el valor de lo que es un chisme y una guerra sucia ¿no? mira para mí la guerra sucia siempre va a ser publicidad claro bueno entonces yo lo que hoy puedo ver es este lo que yo hoy puedo ver con el tema de la guerra sucia Edwin y si hablamos de la guerra sucia para mí hoy la guerra sucia solo representa publicidad claro y te voy a decir algo muy sinceramente los que hacen guerra sucia es porque hacen falta propuestas así es y porque la gente está convencida de que hoy en acción nacional no hay un candidato improvisado hoy hay un candidato preparado y en lo que yo siempre he dicho la gente hoy no es tonta sabe definir cuándo es un chisme y cuándo es real y todo lo que han hecho hoy es tratar de manchar mi imagen ensuciar mi imagen y te voy a decir una cosa no lo han logrado así es ¿y sabes por qué no lo han logrado? porque simple y sencillamente yo estoy enfocado ¿enfocado en qué? en una campaña de propuestas en una campaña ciudadana pero sobre todo en una campaña que le permita al ciudadano ver hoy a un ciudadano como candidato más que un político y eso es lo que yo quiero trabajar de la gente por eso por cada ahora sí que por cada insulto por cada desprestigio una propuesta pero además de eso por cada exageración una sonrisa en esta semana estoy casi seguro antes de la elección que van a soltar panfletos que van a soltar de todo van a tirar en las redes sociales van a tratar de desprestigiarme yo al ciudadano solo le puedo decir pensemos en grande analiza reflexiona y sé inteligente no te dejes engañar esta campaña ya la ganamos hoy nos toca ganar la elección prefiero mil veces hablarte sinceramente que estar cayendo en esos chismes y aclarando rumores que no son ciertos es el momento de pensar en grande y de la gente inteligente como tú como yo que queremos una mejor ciudad por eso este 6 de junio vota pan y vota por Venturita gracias y te agradezco muchísimo este tiempo pero sobre todo esta sinceridad y sobre todo que le des la cara a la gente porque esto es lo importante a mal tiempo buena cara así es que este 6 de junio recuerdenlo voten por Venturita y por el pam gracias y nos vemos la próxima gracias amigo ¡Gracias por ver el video!